¿Qué pasa con nuestras mascotas y coronavirus? Ciencia en corto. Las investigaciones han confirmado que el virus causante de COVID-19 tiene un origen natural en animales silvestres y que a partir de ellos se transmite a humanos. Al ser una enfermedad nueva, hay varios aspectos que desconocemos. Una duda de las más frecuentes es si nuestros amados animales de compañía pueden infectarse de COVID-19 y si ellos nos pueden contagiar. Se sabe que el riesgo de que las mascotas adquieran el virus es muy bajo. En el mundo solo se ha presentado una pequeña cantidad de animales domésticos infectados a causa del contacto cercano con personas enfermas. Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia de que los animales de compañía puedan propagar la enfermedad a los humanos. De cualquier manera, no permitas que tu mascota interactúe con personas en la calle y no lo bañes o limpies con cloro u otro producto no aprobado para uso animal. Si llegaras a contraer COVID-19, aíslate de los miembros de tu familia, incluyendo tu perro o tu gato. Recuerda que la transmisión entre humanos es la principal vía de propagación, así que no se te ocurra abandonar a tu mascota y ante cualquier duda, comunícate con el veterinario.